¡El papalote es primero! Vecinas y vecinos, el día de hoy demostramos una vez más que vamos a defender los intereses de la delegación Iztapalapa, que vamos a defender, como sabemos, vamos a defender el papalote, el Museo del Niño y la aldea digital aquí en Iztapalapa. Y por eso les quiero plantear todo un plan de acción que voy a estar impulsando los siguientes días en defensa de este gran proyecto para nuestra delegación. Les quiero proponer que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos organizados y el día de mañana podamos presentar una carta al coordinador de la bancada del PRD, a Leonel Luna, para hacerle llegar todas las peticiones, pero además hacerle llegar el respaldo al jefe de gobierno y plantearle mesas de trabajo para apoyar este gran proyecto. invitarlo para que se pueda llevar a cabo mesas de trabajo en la asamblea legislativa. Y todo aquel diputado que hoy tiene duda, que hoy desconoce del proyecto, pues que se entere, que se entere, porque en Iztapalapa no vamos a permitir que se eche abajo este gran proyecto y la remodelación de nuestro setrán con el Papalota Museo del Niño. Vamos a entregar esta carta el día de mañana a las 12.30 del día en las escalinatas del recinto de la asamblea legislativa. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña, vecinos y vecinas? Eso. Vamos todos. Quiero plantearles que de ahí vayamos a ver al jefe de gobierno a entregarle esta carta donde vamos a plantear también el segundo plan de acción, que es precisamente que haya programas, que haya, se desate el empleo en Iztapalapa con este proyecto, pero también que se consideren precios accesibles para nuestros niños, para nuestros jóvenes en este espacio tan importante. Manifestar todo nuestro respaldo al jefe de gobierno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yanel escucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Yanel escucha! ¡Estamos en tu lucha! Quiero plantearles en este plan de acción que realicemos 290 asambleas, una por colonia, informando todo lo que nos trajeron de información la Secretaría, los funcionarios de la Secretaría de Obras sobre este proyecto, darle a conocer a la gente sobre esta información, más transparente este proyecto, se informe a la gente, les propongo hacer 290 asambleas, una por cada colonia aquí en Iztapalapa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y por último, por último les quiero plantear que podamos impulsar en este plan de acción nueve eventos, nueve festivales, con jóvenes, niños de Iztapalapa, festejando este gran proyecto, el desarrollo en Iztapalapa. El festival a favor de Iztapalapa, con nuestras mujeres, con nuestros niños, invitando a todas las familias. La siguiente semana, jueves, viernes y sábado, realizaremos un evento por cada uno de los distritos de nuestra delegación. ¡Bravo! Y así, para que no quede duda que en Iztapalapa somos más los que sí le apostamos al progreso, al desarrollo económico y a la inversión para que se desate una serie de beneficios en nuestra delegación, como es el empleo, la ciencia y la tecnología. ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Viva el progreso! ¡Viva! ¡Viva la aldea digital en ejército! ¡Viva! ¡Viva el Papalote Museo de Niño! ¡Viva! ¡Vivan los 280 comités en defensa del Papalote Museo de Niño en Iztapalapa! ¡Viva! ¡Muchas gracias, vecinas y vecinos! ¡Bravo! 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 ¡Bienven! 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 ¡Bravo!